En este momento se encuentra bien, hoy esta mañana lo llevamos a curarlo y se encuentra bien. Ya mañana lo va a ver un cirujano para ver la quemadura, para ver si le tienen que hacer algo. ¿Cómo se produjo la quemadura de este bebé? Él estaba durmiendo en el cochecito de él y vimos que le cayó plástico en el brazo. Cuando despertamos estaba encendida la colcha de él. Lo primero que hicimos, sacarlo a él primero. Germán, ¿hace cuánto tiempo que ustedes estaban viviendo en esta carita? Y aproximadamente nueve meses. Y pedimos ayuda del municipio, algunos para ser el municipio. Y el único que me dio una respuesta fue de Pablo Bertea, pero quedó en el aire la respuesta porque no lo vimos más tampoco. Y bueno, luchábamos solo como podíamos y ayer despertamos incendiado. El bebé estaba en llama. Y hice lo que pude. ¿En el trabajo? No, estable no, fijo no. Pero soy carnicero, soy colocador cerámico, el bañil. Pero en ese lugar no podíamos quedarnos porque yo la vez que salía haciendo changas se han querido meter gastando con ellas solas. Y hoy en día seguridad hay, pero no a nosotros. Desde el orgullo nunca le quise pedir nada a nadie. Hay mucha gente que nos ayuda, que nos ayuda no tanto económicamente, sino moralmente dándonos consejos, esas cosas. Y nada, salimos a lucharle todos los días. Yo limpio vidrios ahora, pero no es deshonra para mí porque es un trabajo. A mi hijo no le falta nada. A mi hijo no le falta nada. Por desgracia ahora perdimos todo. Pero bueno, mucha gente se está acercando y nos está dando una mano. Y un mensajito para el Intendente que antes de que pase esto de nuevo con otra persona y que en vez de echar el río y hacer tantos puentes, que haga casas. Que hay mucha gente que necesita casas.